El 70% del presupuesto se va a su máquina de ozono. Con esos gastos, solo queda un 1% para otros proyectos. Y sé lo importante que son para ti los derechos reproductivos de los hombres. Si no puedes broncearte, ¿cómo sabrá la gente que fueron de luna de miel a Tulum? Oye, ¿sabías que Lex estaba tirando a la nieta de Aileen y eso fue lo que rompió su matrimonio? Ahora sale con un chico sin circuncidar. Muy bien, es hora de sacar a Lex como jefe de LexCorp. ¿Puedo contar con tu voto? Necesito un voto más. De jefa a jefa, ¿qué puedo hacer? Ponte la vagina bien puesta, Hiedra. Tienes todo lo que necesitas. Crema regeneradora del spa Lázaro, electrolitos y Clegg. ¿Clegg es una persona? Pensé que era una marca para evitar problemas legales. Oh, Clegg es real. Ese recluso hace su aparición anual en el torneo de golf de celebridades de Gótica. Su voto aseguraría una mayoría para ti y sería increíblemente erótico para mí. El golf va en contra de todo lo que defiendo. Privatizar espacios verdes para que los viejos con aliento a cóctel de camarones puedan golpear sus diminutas bolas blancas con largos martillos. Pero Nora, tráeme el martillo más largo que encuentres. Pero primero una hora en la cama de bronceado. No puedes usar un polo si parece que saliste del video de Thriller.